Mauricio Raúl, es un gusto tenerte nuevamente en Off the Record. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un agrado estar en estas conversaciones sin grabación, Off the Record. Mauricio, la última vez que conversamos a propósito de estos encuentros, hablamos del estilo de las matemáticas. Y ahora, siempre me llama la atención, esto tiene que ver con tu historia supongo, pero, asociado a Química, creación que ya tiene sus años, apareció, como no vean, tu reciente presentación en el Teatro Nescafé de las Artes, no es publicidad, aunque bien no vendría un auspicio, pero me refiero a San Pedro, y quiero que me cuentes de esa canción, vamos a escuchar un fragmento y seguimos conversando. ¡Oh, oh, oh! ¡Esto es redonde! ¡Míguenos a Pedro! ¡Yeah! ¡Qué maravilloso! ¡Oh, oh! ¡Oh! Quiero trotar con Alarcón en la falda de un cerro. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Canten los gallos, ladren los perros, San Pedro no está muerto! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Quiero trotar con Alarcón en la falda de un cerro! ¡Canten los gallos, ladren los perros, Roberto no está muerto! ¡Quiero trotar con Alarcón en la falda de un cerro! ¡Canten los gallos, ladren los perros, que Vito no está muerto! ¿Cómo surge esa canción? Una canción en que además está en la interpretación, como pudimos ver, está Pancho Saso, está tu hijo Sebastián. ¿Cómo surgió esa canción? ¿Tiene ese link, entiendo, con lo que te refería antes de Química? Bueno, San Pedro surge los días siguientes del terremoto del 27 de febrero, en que regresé a Santiago y estaba en Talca. Me demoré dos días en llegar a mi casa y llegué con esa melodía en la cabeza, yo no sé de dónde salió. Y con los versos, quiero vivir, quiero mirar, quiero ir a San Pedro, quiero llorar, quiero cantar, quiero estar en San Pedro. Eran como los primeros versos. Y se me repetían, se me repetían, se me repetían, y se me repetían siempre con la voz de Pancho Saso. Y yo dije, esta canción, si alguna vez la llego a grabar, la voy a grabar con Pancho Saso. En 2012 empezamos a grabar, a ver las canciones del disco One, Two, Three, Four. Y una de las primeras que yo quise grabar fue San Pedro. Pero chocaba con el estilo general del disco, que era más bien música norteña, música de la frontera mexicano-texana. Mextex o Tex-Mex. Y no, San Pedro es más bien un taquirari, un carnaval, una cosa del norte de Chile, del sur de Bolivia, de Perú. Por lo tanto, la canción quedó afuera. Pero quedó ahí, en un cajoncito guardada. Y para este disco la rescaté y dije, grabemos este San Pedro. Pensá, ahora, ¿qué relación tiene con química? Yo creo que es el químico del peyote, no más, con el otro de la química. Era un químico.